Mi momento W sin duda se dio hace unos tres años, tal vez un poco más, cuando tuve la gran noticia y sobre todo la inmensa satisfacción de recibir el sí, el sí para convertir un sueño en realidad, que es este, es estar aquí con ustedes en un espacio que se llama Sigue la W, que surge además como una idea de darle continuidad al espacio que todas las mañanas hacemos con Julio Sánchez Cristo, pero llevarlo a una nueva dimensión, a una dimensión en donde ustedes y nosotros nos vemos, en donde comparto con compañeros, con quienes cada mediodía tengo la oportunidad de hacer un buen programa de denuncias, de historias y sobre todo de reírme mucho, aunque ustedes muchas veces no lo vean. Gracias a la W y gracias a ese momento W, sin duda hoy mi vida sigue teniendo sentido. Mañana lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.